La Mishná La Mishná La Mishná Si puede hacer todo esto hasta que no va a llegar el tiempo del net Y aleve itkasebe ikra Que suba, que se tape Y que lea el kriachemá Pero si ve que el tiempo no le es suficiente Y se va a pasar el net Entonces veim lab y si no Itkasebe maim veikra Que se tape con el agua de la mikve Y que lea Solo que hay que saber De que acá dicen los comentaristas Que tiene que ser que el agua Está Un poquito obscura Un poquito obscura Porque si están cristalinas las aguas Entonces No sirve Porque Todo el tema es Que el corazón No vea La parte inferior Entonces tiene que haber una división Entonces si está Si el agua está un poco obscura Entonces se llama que Está Está bien Así si puede leer Hay una división Está tapado El corazón no ve la parte inferior Entonces puede decir El kriachemá Pero si el agua está cristalina No se puede Los comentaristas Hay quienes dicen De que si el Se levanta De manera que El corazón queda Fuera del agua Entonces incluso Cristalina Si sirve Pero de todas maneras Esto es lo que está escrito En la Mishnah Ahora viene la Mishnah Prestar atención Y dice Pero que no se tape No con las aguas Son aguas malas Y la explicación es Aguas que están Deterioradas Que están podridas Que no se tape Con esas aguas Y no con media Son aguas Con las cuales Se pone a remujar El lino Son aguas también Con olores muy fuertes Con estas dos aguas Que no se tape la persona Hachiatiletohanmaim Hachiatiletohanmaim Significa Hasta que ponga En ellas Agua Solo que Acá hay que decir Algo Muy importante Que la Mishnah Esta La Gemara nos explica Que es Hizuremixera Beajiketani Que significa Es un concepto Hizuremixera Beajiketani Significa De que hay veces Que el Tana Por cierto motivo Que no vamos a entrar ahora Cortó La Mishnah Y falta un pedazo En la Mishnah Y sin agregar Ese pedazo No se entiende De que está hablando La Mishnah Y acá falta un pedazo ¿Por qué es esto? Muy por arriba Vamos a decir Para decir algo Hay opiniones que dicen Según los secretos De la Torah Tiene que estar escrito así A pesar de que Según el Pshat Según lo que se ve En forma simple No se entiende Pero así tiene que ser Porque está hablando También la Mishnah En forma Más profunda En forma secreta Pero eso tenemos que estudiarlo En otro momento De todas maneras ¿Qué es lo que está escrito acá? La Mishnah ¿Qué es lo que falta acá? Falta acá De que si la persona Está al lado De Orin La persona no puede leer El Kriyot Shema Al lado de Orin Y sobre esto Dice la Mishnah Acá Veloikra Hach Yatiel Yatohal Mimkid Significa hasta que ponga agua Significa que si la persona Quiere leer Kriyot Shema En un lugar donde hay Orin Tiene que Poner agua Sobre ese Orin Para Y así se anula ¿Cuánto agua? Un Reviit Un Reviit de agua Depende de la medida Cuánto es Pero de todas maneras Un Reviit de agua Eso es lo que tiene que poner Por En una Orin Una persona que orinó Tiene que tirar Un Reviit de agua Para que se pueda Leer el Kriyot Shema Y cuánto tiene que alejarse De ellas O sea De la orina Y de la Tsoa Y de excrementos Si hay excrementos En el lugar donde él está Sale que ahora La Mishnah pasó a hablar De otra cosa Salió de la Mikve Entonces Si hay orina Que no le puso agua O hay excrementos ¿Cuánto la persona Se tiene que alejar Para poder leer el Kriyot Shema? Arba Amot Arba Amot Son como más o menos Dos metros Esto del excremento Se está hablando De manera que no hay olor No hay olor Pero de todas maneras Tiene que alejarse Dos metros Y estamos hablando De que el excremento Está o por detrás de él O a sus costados Pero si está Frente a él Incluso que está más lejos De cuatro amot Y no hay olor De todas maneras No se puede Con esto concluimos La Mishnah Y no hay olor ¡Suscríbete al canal!